Pobre Panchito, mirá, esta casa es mil. ¿Vos sabés que entraron diciéndole Panchito a Francisco? A Pancho, sí. Y en casa todo el tiempo le decían Pancho. No, Francisco, me lo Pancho. Y más allá del vínculo familiar a vos, Francisco, ¿qué te trajo hasta acá? Sí, 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 sí. Son ratas, escucha. Es un mensaje. Escucha. Es importante. ¿Por qué no canta una canción como la que le enseñó su mamá? No me acuerdo. El nombre que tomó, la forma que adoptó, el sitio donde nació. Una extraña figura con parte de distintos animales observados. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Es un mensaje. Sí, sí, sí. Es un mensaje. Ahí están los padres. Chacales. Vive una pareja. Vive los dos. Sí. Cuando uno muere, otro muere. Es un mensaje. Es un mensaje.